Bueno, empezamos la parte práctica. Tenemos cuatro días para ver la aplicación práctica de todos los conceptos que ya vimos en las cuatro clases anteriores. Y hoy vamos a aprender cómo se realiza un duelo. Un duelo en profundidad. Y lo mismo es un poco sorprendente con respecto a lo que se suele contar sobre cómo abordar los duelos. ¿Vale? Vamos a verlo poquito a poquito. A ver qué encierne esto. Bueno, empiezo con el término un poco técnico que es un duelo. El duelo es un término que describe todos los sentimientos, pensamientos y conductas por los que pasa una persona tras una grave pérdida. Luego no está hablando de seres vivos. Es una pérdida. Se puede hacer un duelo por cualquier cosa. Porque de hecho las pérdidas es cualquier acontecimiento grave que suponga una privación o cese de algo que era importante para nuestras vidas. Luego se puede hacer un duelo por un trabajo. Se puede hacer el duelo por la jubilación. Porque ya no tengo que trabajar y si eso era importante para mí, pues ya no está. ¿Bien? Luego, esto de los duelos realmente es algo más común de lo que nos imaginamos. ¿Bien? El problema con el duelo es que se ha construido un concepto mental sobre lo que significa. ¿Bien? Que no es estrictamente lo biológico. Es decir, un duelo literalmente sería una sensación de dolor. Y mientras me duela, estoy de duelo. Una vez consigo liberar esa sensación física de dolor, ya no hay duelo. Y como ya sabemos, la sensación física va asociada a los pensamientos. Mi estado emocional provoca que haya unos pensamientos acordes al estado emocional. Si a mí me duele algo, mis pensamientos tendrán que ver con ese dolor. ¿Bien? Y hasta que no desaparezca el dolor, no habrá otros pensamientos que me lleven a preocuparme por otras cosas. ¿Bien? Luego, la base del duelo sería vaciar ese dolor. Esa carga emocional de dolor. Si yo suelto todo eso, se acabó el duelo. Eso estrictamente desde el enfoque biológico. ¿Vale? ¿Qué pasa con nuestras sociedades? Entonces, que hemos creado un montón de ideas, de idealismos alrededor de ese duelo. Y entonces, no sabemos qué debemos hacer realmente. Porque no todas las personas reaccionan de la misma manera ante situaciones externamente parecidas. ¿Bien? A dos personas pueden perder a un familiar querido y una entra en una depresión y la otra, pues bueno, tiene su proceso de que se acuerda de ella, de tristeza, pero lo supera. ¿Bien? Y la otra persona no tiene por qué superarlo. Lo lleva toda su vida. ¿Bien? Si no entendemos por qué ocurre esto, llega un momento en el que hasta nos preguntamos, ¿qué debo sentir en un duelo? Y si no siento lo que está socialmente aceptado, entonces es que tengo un problema. Y empezamos con las dudas. ¿Cuánto tengo que sufrir para demostrarme a mí y a los demás que yo quería a esa persona? Si hablamos de un duelo con personas. ¿Bien? Es decir, podría ser que esa persona se vaya de mi vida o fallezca y yo esté tranquilo. ¿Eso significa que no le quiero o no le quería? ¿Bien? Luego el duelo realmente es más un problema social que no un problema físico. Es decir, si tú tienes claro que todo esto es una carga emocional que tú puedes soltar y se acaba el problema, ya está. Es un proceso más de la vida. Pero cuando hay una serie de expectativas sociales detrás de todo eso que me condicionan porque puede que no cumpla lo que se espera de mí, entonces tenemos ya un conflicto más importante. ¿Vale? Y estas preguntas son las que suelen surgir con ese duelo. ¿No? El qué debo sentir, con qué intensidad lo debo sentir, cuánto tiempo, cómo se debe expresar el duelo, me tengo que callar, tengo que llorar, tengo que gritar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablar de ello, no tengo que hablar de ello. Y luego nos sueltan frases del estilo, la vida y el tiempo lo curan todo. Sí, porque al final te mueres y dejas de sufrir. Cuando se dice una frase y con que haya un solo caso que no la cumpla, no es cierta. ¿Bien? Y hay personas que sufren un duelo toda su vida. Luego tendrás que explicar por qué. ¿Bien? Después también tenemos estudios que nos dicen que el duelo tiene un proceso. Hay una serie de fases por las que tienes que pasar y encima, como te saltes alguna, haces el duelo mal. Que no sé qué será eso de hacer el duelo mal. Significa que te seguirá doliendo. No sé. Lo mismo se atasca y ya no lo puedes deshacer nunca más. O no sé qué significa eso. ¿Bien? Y resulta que esto es más una leyenda urbana que otra cosa. Porque hay diferentes estudios y no coinciden en las fases. Ni en el número, ni en la posición. Y hay personas que pueden hacer duelos muy rápidos. Sin ningún problema. ¿Bien? Entonces, si los experimentos no coinciden, las teorías no valen. Tengo una teoría que me dice que hay cinco pasos. Y hago un experimento y me dice que son tres y encima no están en el orden que me decía la teoría. Significa que la teoría no vale. La tendrás que cambiar. ¿Bien? Tengo aquí un par de frases de un neurobiólogo que lo que dice es que desde el punto de vista neurológico, quedarse solo un tiempo no ayuda a superar el fin de una relación. El fin de una relación también es un duelo. O sea que la soledad tampoco te ayuda. Estar solo después de una separación o tapar todo con una nueva pareja no evita que el cerebro siga enviando recuerdos. ¿Bien? Y normalmente los procesos de duelo se basan en olvidar. Cuando te venga ese recuerdo, tú quítalo de en medio. Piensa en otra cosa. No funciona así el cerebro. Tú no le ordenas al cerebro qué tiene que pensar. Él tiene sus programas y él va a hacer lo que tiene que hacer. A no ser que hagamos algo para cambiar ese programa. ¿Bien? Que es lo que hemos ido viendo durante las otras clases. Entonces, vamos a ver cómo enfocamos este tema del duelo desde el punto de vista de las emociones. Estrictamente, cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro, en la biología. ¿Bien? Voy a tener que hacer hincapié en que si tengo alguna de estas creencias, mi proceso de duelo se va a complicar. Porque lo primero que tengo que hacer es eliminar las creencias que me van a impedir hacer un duelo rápido. Si yo creo que si no sufro es que no quería a la persona, el sufrimiento es igual al amor, pues entonces me voy a sentir un traidor, voy a sentir culpa y no voy a querer. Y entonces voy a estar sufriendo durante un tiempo para demostrarme a mí que quería a esa persona. Si tú, a una persona de ese estilo, le propones, vamos a hacer un duelo que se hace en horas. Horas. Pues ese tipo de persona te va a decir que no. Porque cómo va a ser que le deje de doler en horas. El que se haya muerto o haya acabado una relación con todo el amor que sentía. Igual si asocio la intensidad de mi dolor a la intensidad de mi amor, y ya si tenemos creencias de estar de esto no se puede superar porque el dolor es para siempre, eso de que las emociones se pueden soltar no es posible, pues va a ser más complicado el proceso. Porque primero hay que deshacerte de ese bloqueo. Bueno, el proceso es el mismo que vamos a aplicar en las cuatro clases prácticas. Siempre hacemos lo mismo porque siempre hay que liberar las emociones de la misma manera. Funcionamos de una manera, pues sigue el proceso. ¿Bien? Eso sí, dependiendo del tema en el que trates, pues habrá aspectos que tengas que tocar más o no. O habrá creencias que sean propias de un tema que puedan bloquear el proceso y en otros temas habrá otro tipo de creencias. ¿Bien? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero en sí el proceso siempre es el mismo. ¿Bien? Y eso es lo bueno. Nos lo aprendemos una vez y nos vale para todo. Bien. Repaso. Una única emoción siempre es controlable. ¿De acuerdo? Aquí. Bueno, de todas maneras vais a tener disponible la presentación. ¿Vale? O sea que no os preocupéis tampoco mucho por copiar todo. Bien. Una única emoción siempre es controlable. Por lo tanto, si yo quiero hacer un proceso sin sorpresas y con el mínimo sufrimiento, lo que voy a hacer es ir despacito observando mi cuerpo cuando aparezca una tensión, cuando aparezca una emoción, paro el proceso y a lo que me dedico es a liberar, a relajar mi cuerpo. Ya está. ¿Vale? Una vez esté relajado, continúo. Si no hago esto, ¿qué me va a pasar? Que se van a sumar las intensidades de las emociones y llega un momento en que puedo no controlarlas. Superen mi umbral de control. Y entonces pues me vendrá el llanto, me vendrán los gritos, las pataletas, lo que sea. Pero para liberar no es necesario llegar a ese nivel. Para soltar totalmente la tristeza no es necesario pegarme una pecha a llorar. No. Que tenga que llorar significa que la intensidad de la emoción supera mis defensas. Bien. Solo significa eso. Pero si yo, cuando estoy entrando en contacto con esa situación que me produce pena, voy descargando cualquier pequeña emoción que vaya apareciendo, nunca supero su umbral, nunca tengo que llorar. Bien. No es imprescindible llorar para soltar la pena. Ni gritar para soltar la rabia. ¿Vale? Pero ayuda, ¿no? Si sale, sale. Bien. No pasa nada. Esto es igual que llenar un vaso. Tú puedes abrir el grifo un poquito y llenas el vaso o lo abres a tope y se te desparrama por todos los lados. ¿Vale? ¿Has llenado el vaso? Sí. ¿Que luego tienes que limpiar si lo desparramas? Pues te toca algo más. ¿Vale? Pero el proceso es igual de bueno. ¿Bien? Pero nosotros vamos a hacerlo lentamente, ¿no? Vamos a ir pasito a pasito. No vamos a buscar provocar el llanto. No, para nada. Vamos a ir, pues eso, soltando las emociones según aparezcan. Y por tanto no vamos a avanzar hasta que estemos en calma. Lo más importante para hacer el proceso en profundidad es no engañarme con los razonamientos. ¿Bien? Mi mente va a tender a justificarlo todo. A decir, ya está bien, esto tiene que ser así. Mi cuerpo es el que me da todas las pistas. Si mi cuerpo está en tensión, hay una emoción que yo puedo soltar. ¿Vale? Luego el cuerpo es lo importante. Es salir de esa mente que nos va a justificar todas las cosas y nos va a mantener en el mismo estado. ¿Bien? Si queremos cambiar y queremos llegar a ese estado de mayor calma, de mayor paz, tenemos que soltar toda la tensión. Da igual lo que diga la mente. ¿Bien? Bueno, como este es un proceso que voy a hacer con un voluntario, ¿bien? Para que los demás no se queden solo mirando y se pierdan, también pueden hacer un trabajo personal. ¿Vale? El proceso lo vamos a hacer con la técnica más simple de seguir, que es la de los toques. ¿Vale? Pero si a mí me gusta la de respiraciones o la de visualización, yo hago la que me dé la gana. El único tema es ir siguiendo el proceso y cuando apliquemos la técnica, yo, aunque no sepa exactamente que estoy sintiendo, también la repito. ¿Por qué? Porque mi cerebro va a estar empatizando siempre con la historia y con la persona que está haciendo la demostración. ¿Bien? Luego mi cuerpo está activando emociones. Si yo voy dando toques, la voy soltando. Y ese es el beneficio que yo me llevo. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a ver con el primer paso. El primer paso en un duelo, ¿bien? Es elegir qué duelo quiero hacer. Y para esto necesito un voluntario. ¿Alguien se ofrece voluntario? Ya aviso. No hay que contar absolutamente nada en voz alta. ¿Bien? La historia te la guardas. Lo único que queremos son los estados emocionales o las tensiones físicas. ¿Vale? Luego, ninguno nos vamos a enterar de aquí, ninguno de los de aquí nos vamos a enterar de cuál es el duelo que está haciendo la persona. ¿Bien? No hace falta. ¿De acuerdo? Bien. Después del aviso, ¿alguien quiere ser voluntario? Y se puede hacer el duelo preferentemente un duelo sencillo. Es decir, pues mi gato, que tampoco es que haya sido el amor de mi vida, pues lo mismo se ha perdido. Pues ya está. Esas cosas valen. ¿Bien? ¿Alguien de voluntario? Es que si tiene que ser de un duelo, tienes que sentir, ¿no? Que te ha pasado algo. Sí. Ah, sí. Sí, pero también nos sirve hacer un duelo de algo que creamos que está superado. Porque con el proceso vamos a sacar mucha más emoción de la que aparentemente sentimos. Bueno, pues venga yo. Vale. Muy bien. No tengo así un duelo, pero bueno, estoy pensando en algo. ¿Vale? Un duelo en el fondo lo que está ocultando es una pérdida. Una pérdida que me genera como una sensación de me falta algo. ¿Vale? Ya está. ¿Tienes localizado el duelo? Más o menos. Más o menos. Bien. Pues lo siguiente sería colocar un escenario, crear un escenario en mi mente como un teatro en el que aparezcan los personajes. Uno soy yo y otro es la persona, ser. O cosa con la que estoy haciendo el duelo. Es decir, mi coche que tenía 20 años ya se murió. O mi coche puede ser el que tenga que poner ahí porque tengo que hacer el duelo con él. ¿Vale? Bien. Observa tu cuerpo. Después de colocar ese escenario, bien, observa tu cuerpo y mira a ver si ha aparecido alguna tensión, aunque sea mínima, tensión en la garganta, la boca, que la notes más tensa. Esta es rígida. Esta es rígida. Perfecto. Pues entonces vamos a empezar con el proceso. ¿Vale? Vamos a empezar con los toques. Repasamos así y luego ya te dejo yo que sigas tú guiando. ¿Vale? Dime una cosa que te guste hacer. Pasear. Pasear. Vale. Pues entonces empezaríamos con un dedo cualquiera. Puedes empezar porque te dé la gana, pero vamos a ir cambiando luego de dedo. ¿Vale? Para que el cerebro tenga que estar atento al proceso. Y entonces en el primer dedo damos unos toques y decimos aquello que estamos sintiendo. Aunque estoy un poco rígida. ¿En acto o no? O mentalmente, da igual. ¿Vale? Cambias de dedo. Me gusta pasear. Cambias de dedo. Estoy un poco rígida. Bueno, cambias. Me gusta pasear. Estoy un poco rígida. Me gusta pasear. ¿Vale? Le doy aquí porque como no tengo seis dedos, pues para que sea pares. Bien. Respiramos. Anda. Bien. Siempre dejas luego unas respiraciones y observas cómo está cambiando tu cuerpo. Si notas relajación, llevas tu atención a esa relajación para expandir esa sensación positiva de la relajación. Siento que ese agarrotamiento que tenía se le está saliendo hacia afuera. Perfecto. Hacia los extremos. Muy bien. Siento los brazos, la pierna rígida. Entonces brazos y piernas. ¿Vale? Pues volvemos a hacerlo. Aunque ahora son los brazos y piernas los que están rígidos. Me gusta pasear. Tengo los brazos y piernas rígidos. Me gusta pasear. Brazos y piernas rígidos. Me gusta pasear. Y respiro de nuevo. ¿Qué ha cambiado en tu cuerpo? Está mejor, más tranquilo. Más tranquilo. Bien. Si usamos la palabra más tranquilo, es que podemos hacer una comparación. Por lo tanto, todavía queda un poquito. ¿Vale? Me gusta pasear. Tengo un 40. Me gusta pasear. Muy bien. Dejas que el cuerpo respire. Y observas que cambia. Me está yendo por la pierna. Muy bien. La pierna rígida. Yo veo que va para abajo. Perfecto. Si tuvieses que puntuar entre 0 y 100%, ¿cuánto habría ahora de tensión? Estaríamos en el 20. ¿20? Muy bien. Solo queda un 20. Me gusta pasear. Solo queda un 20. Me gusta pasear. Solo queda un 20. Me gusta pasear. Respiras. Muy bien. No tenemos prisa. Siempre lo queremos bajar a 0. Porque si no, lo tendremos que sumar con lo que viene después. Y es al mismo tiempo al final lo que tenemos que usar. O sea que, ¿cuánto te queda de tensión? Nada. Nada. Perfecto. Volvemos a colocar el mismo escenario. ¿Vale? Pero esta vez fíjate en qué cambia. Como hemos liberado tensión, hemos liberado emociones, mi cerebro va a construir otra imagen. Puede que los cambios no sean muy importantes, pero sí, lo suyo es darme cuenta de ellos para observar qué cambia en mi cuerpo. Me veo saltando. Te ves saltando. ¿Vale? ¿Qué crees que tiene que sedentir tu personaje para estar saltando? Pues que ese agrotamiento se me ha quitado y entonces estoy como libre. ¿Tendría un exceso de energía para estar saltando? ¿De energía no diría yo? Más bien de como que estoy flotando. Aunque me siento libre, me gusta pasear. Me siento libre, me gusta pasear. Me siento libre, me gusta pasear. Respira sondo. ¿Cómo cambia tu personaje? Se ha quedado así como flotando. Se ha quedado flotando. ¿Bien? Vale. En las imágenes lo que tenemos que darnos cuenta es que nosotros estamos buscando un estado de calma. ¿Bien? Si estás saltando, no estás en calma. Estás saltando. ¿Vale? Luego cualquier cosa que identifiquemos en la imagen como un movimiento, alguna posible emoción, nos centramos en ella para soltar. ¿Vale? Y aquí es una de las partes en las que yo ya os he avisado, no metáis la mente. Porque si metáis la mente, podríais decir, hombre, pues si estás saltando porque por fin está libre, pues qué bien, pues que se quede así. ¿Bien? La mente pone muchas trampas. Y yo puedo estar saltando porque realmente siento rabia de todo el tiempo que no he sido libre. ¿Vale? O siento pena al pensar en ese tiempo. En vez de dedicarnos a evaluar qué emoción es esa, simplemente identificamos en la imagen qué es lo que te indica que no está en calma el personaje. Lo identificamos, damos los toques y observamos que cambia. Si cambia significa que había emoción y se ha soltado. ¿Vale? Y seguimos con el proceso. ¿De acuerdo? Dime. Has dicho, me siento como libre y salto, ahí hay todavía que trabajar. Sí. ¿Me siento fuerte también? También. Porque la fuerza, ¿bien? En sí misma tiene dos significados. La fuerza la puedes utilizar hacia afuera, aplicada en otro. ¿Bien? O el significado que valoramos como positivo de, me siento como confiado. Pero en el fondo, lo que estás sintiendo es rabia. Soy fuerte como para poder enfrentarme a otro. ¿Vale? En el estado de calma, no hay miedo. Y por lo tanto, no hay rabia. Y hay confianza. Y sabes que nadie va a venir a retarte. ¿Bien? Por eso os digo, la mente tiene muchas trampas porque tenemos muchas creencias sociales. Interiorizadas. Y esas creencias sociales nos dicen que hay que vivir con determinadas emociones porque si no nos ponemos en peligro. Y en el fondo te están diciendo, tienes que vivir con rabia porque lo que tienes fuera te puede atacar en cualquier momento. Necesitas la rabia para poder defenderte. ¿Vale? Solo que lo expresamos con palabras bonitas. Pero, si nos vamos a lo que es básico, la emoción básica, sería la rabia. ¿Vale? Pero entonces cuando uno está realmente en calma, ¿qué emoción tiene que sentir? ¿Calma? No, pero no hay emoción en todo. Calma. Calma. Es el estado de base de tu cuerpo. ¿Bien? La emoción es lo que utiliza el cuerpo para ponerte en interacción con lo que tienes alrededor. ¿Bien? Ese estado de calma lo vas a mantener un tiempo. Pero en cuanto aparezcan cosas nuevas, que tu cerebro no tenga claro, pues, cómo van a funcionar, activa un poquito de energía para interactuar con eso. Para identificar qué es, para conocerlo. ¿Vale? El problema es que nosotros no activamos un poquito de energía. Activamos toda la que tenemos reprimida. Y sobreactuamos. ¿Bien? Entonces, lo que estamos haciendo es desprogramar toda esa sobrereacción para interactuar con las cosas de una manera natural, equilibrada. ¿Bien? No significa que no queramos emociones. Si quitas todas las emociones, mueres. ¿Bien? Pero eso sí, lo que te interesa es eliminar todas las que están reprimidas para poder actuar de una manera lo más armónica posible. ¿Bien? Bien. Volvemos al escenario. Bueno, dime cómo están los personajes. Uno paseando, que sería yo, por el escenario. ¿Paseando? Paseando por el escenario. Y el otro sentado no me ha sido. Muy bien. Mira la cara de tu personaje y dime qué emoción crees que está sintiendo. Ah, sí, lo primero que te venga. Mira. Si está paseando, ¿está esperando algo del otro personaje? Irme a la calle. Irte. Vale. Aunque tengo ganas de irme a la calle, me gusta pasear. Tengo ganas de irme a la calle, me gusta pasear. Tengo ganas de irme a la calle, me gusta pasear. Respiras hondo. Y luego dejas que tu cuerpo respire como quiera y observas cómo cambian las cosas. ¿Qué ha cambiado? Me vuelves al escenario. Te vas del escenario. Bien. Este sería otro ejemplo de esos de trampa mental. Si me voy del escenario, ¿qué consigo? No sentir. Porque si no estoy al lado de la otra persona, ya no me provoca emoción. ¿Vale? Luego estoy huyendo. Sin complicarme más la vida, lo que podría hacer es, aunque necesito huir, me gusta pasear. Aunque necesito huir, me gusta pasear. Aunque necesito huir, me gusta pasear. Respiramos. Y observa si hay algún cambio. ¿Sigue queriendo irse? Sí. Vale, pues hacemos la pregunta, que da mucha información. ¿Qué es lo peor que puede sentir tu personaje si se queda ahí? Rabia. Aunque siente mucha rabia. Me gusta pasear. Siente mucha rabia. Me gusta pasear. Siente mucha rabia. Me gusta pasear. Vale. Observa tu cuerpo y dime cómo se encuentra. Sigue rabioso por dentro. Sigue rabioso por dentro. ¿Vale? Si entre 0 y 100%, ¿cuánto sería? 70. Aunque tengo un 70% de rabia. Me gusta pasear. Un 70% de rabia. Me gusta pasear. Un 70% de rabia. Me gusta pasear. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es. Observa tu cuerpo. ¿Qué cambia en tu cuerpo? No entiendo la situación y por qué me ha entrado esa rabia. Vale. La rabia siempre es una emoción que empleamos para tapar o miedo o tristeza. Tiene que haber alguna de esas dos por debajo. Si no, la rabia no aparece. Observa tu cuerpo de nuevo. No lo veo claro, pero yo diría tristeza. Vale. Pues hacemos una frase. Aunque puede que haya tristeza. Me gusta pasear. Puede que haya tristeza. Me gusta pasear. Muy bien. Respirando. Eso es. Déjate llevar por el cuerpo. Si él quiere hacer de nuevo más respiraciones profundas, tú le dejas. Observa tu garganta. ¿Cómo la notas? Seca. Seca. Aunque tengo la garganta seca. Me gusta pasear. Garganta seca. Me gusta pasear. Garganta seca. Me gusta pasear. Bien. Yo voy siguiendo las tensiones físicas que veo en tu cuerpo. ¿Vale? Entonces, como estamos haciendo un duelo, en el duelo de fondo siempre hay tristeza. ¿Vale? Pues lo normal es que si lo hemos logrado controlar, muchas veces tenemos rabia por encima, pero si soltamos esa rabia lo que vamos a acceder es a la tristeza. ¿Vale? Entonces, yo al observar te veo como cambia tu cara. Y va apareciendo un poquito, se entreve la tristeza. Y luego la garganta empieza, empezamos a tragar normalmente. ¿Bien? Que esa es la manera como de volver a tragar la emoción, no dejar que salga. ¿Bien? Porque si sale, van a venir las lágrimas. Y como eso no está bien visto, pues ya hemos aprendido a que hay que tragar. Hay que tragar. ¿Vale? Y entonces se nos tensa la garganta. Es casi como un proceso continuo. ¿Bien? Por eso vamos desbloqueando lentamente cada una de las partes. ¿Bien? Porque así lo que estamos haciendo de fondo es vaciar la tristeza sin que llegue a ese punto que no podemos controlar y sale fuera. ¿Bien? Observa de nuevo tu cuerpo y dime en qué parte notas tensión. En el pecho. En el pecho. Muy bien. Aunque tengo tensión en mi pecho, me gusta pasear. Tengo tensión en mi pecho, me gusta pasear. Tengo tensión en mi pecho, me gusta pasear. Eso. Déjate llevar ahora por la sensación de esa respiración. Si te viene más suspiros o lo que sea, tú dejas que tu cuerpo vaya relajándose como quiera. ¿Bien? ¿Cuánto queda de la tensión en el pecho? Tengo. ¿Vale? Aunque ya queda muy poco. Me gusta pasear. Queda muy poco. Me gusta pasear. Queda muy poco. Me gusta pasear. Los demás no os preocupéis. Si vais siguiendo los toques y os vienen bostezos, suspiros, eructos o lo que sea, perfecto. Porque lo que significa es que estamos nosotros también liberando. Si nosotros liberamos, ayudamos a los demás también. Provocamos que los demás suelten antes. O sea, que todo es una realimentación. Todo muy bien. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo notas el pecho? ¿Bien? Perfecto. Mira de nuevo a los personajes y dime qué ha cambiado. Yo he vuelto al escenario. Estoy ahí de pie como esperando algo. Esperando algo. ¿Cómo expresa tu cuerpo ese esperar algo? Con dolor de estómago. Ah, aunque me duele el estómago. Me gusta pasear, me duele el estómago. Me gusta pasear, me duele el estómago. Me gusta pasear. Respiramos. Lleva tu atención al estómago y deja que tu cuerpo respire ahí dos o tres veces tranquilo. ¿Qué puntuación le darías al dolor de estómago? Ahora mismo. 20. 20. Solo me queda un 20. Me gusta pasear. Solo me queda un 20. Me gusta pasear. Solo me queda un 20. Me gusta pasear. Bien. Bien. Observa que cambia. En el escenario. Sonríe. Sonríe. Vale. Pero lo demás se lo pone. Bien. ¿Qué emoción crees que está sintiendo de verdad? La sonrisa a veces tapa cosas. ¿Qué crees que está sintiendo tu personaje? Puede afectar la situación. Que es irreversible. Aunque acepto que es irreversible. ¿Irreversible no diría yo? No. ¿Cómo lo dirías? No sé. Como la calificaría. Irreversible sería como que ya no puedo luchar, ¿no? Por mejorar esa situación. Bueno. Nos dejamos. Aunque lo estoy aceptando. Bien. Me gusta pasear. Lo estoy aceptando. Me gusta pasear. Lo estoy aceptando. Me gusta pasear. Bien. ¿Qué tal tu cuerpo? Bien. ¿Qué le pasa a tu personaje? ¿Qué cambia? Se queda un poco sin recursos, sin saber qué hacer, sin para dónde tirar. Aunque no sé qué hacer. Me gusta caminar. Me gusta pasear. No sé qué hacer. Me gusta pasear. Bien. Bien. Estoy igual. Sin recursos. ¿Qué emoción está detrás de eso? De no saber qué hacer. Hay preocupación, hay tristeza, hay rabia. ¿Qué habría? Falta de confianza en mí mismo. No saber conseguir. Y en tu cuerpo, ¿y en tu cuerpo dónde se expresa esa falta de confianza? En el pecho. En el pecho. ¿Vale? Aunque hay tensión en mi pecho, me gusta pasear. Hay tensión en mi pecho, me gusta pasear. Tensión en mi pecho, me gusta pasear. Eso es. ¿Cómo ha cambiado la sensación en el pecho? Se me ha quitado. Bien. Pero esa sensación no se me ha quitado. ¿La de? La de falta de confianza. Falta de confianza. ¿En qué otros sitios se está expresando ahora? En los pies que se me está poniendo nerviosos. Aunque se me ponen los pies nerviosos, me gusta pasear. Se me ponen los pies nerviosos, me gusta pasear. Se me ponen los pies nerviosos, me gusta pasear. Si te tienes que estirar, te estiras. Estamos aquí para soltar, o sea que... Mejor. ¿Bien? ¿Cuánto le quedaría de ese nerviosismo a tus pies? Un poquito, un 10%. Aunque solo me quedo un 10%, me gusta pasear. Solo me quedo un 10%, me gusta pasear. Solo me quedo un 10%, me gusta pasear. ¿Qué tal? Bien. Mira a ver qué ha cambiado en la escena. ¿Cómo crees que se siente tu personaje ahí? Ella sola, rodeada de tanta oscuridad. Por si no lo sabemos, describimos simplemente lo que vemos. Aunque está sola y rodeada de oscuridad, me gusta pasear. Está sola y rodeada de oscuridad, me gusta pasear. Está sola y rodeada de oscuridad, me gusta pasear. ¿Bien? ¿Cómo notas el cuerpo? Bien, tranquilo. ¿Vale? ¿Ha cambiado algo la imagen? Entra un poco de luz por una esquina. Un poco de luz. Vale. Aunque esto va mejorando. Me gusta pasear, esto va mejorando. Me gusta pasear, esto va mejorando. Me gusta pasear. Me gusta pasear. Eso es, sacude, sacude. Estira. Bien. Las frases las podéis utilizar incluso como con bromas. ¿Bien? Si inducís una broma, también estáis facilitando que el cuerpo suelte tensión. ¿Vale? Entonces podemos, aunque entre a luz por una esquina, pues esto tiene muy buena pinta. ¿Vale? Pues estás generando esa sensación positiva que te ayuda a relajar. ¿Vale? Bien. ¿Qué ha cambiado? Me voy hacia la luz. Te vas hacia la luz. ¿Vale? ¿Ha cambiado algo más en la habitación? No. Bien. Aunque me voy hacia la luz. Me voy hacia la luz. Me gusta pasear. Me voy hacia la luz. Me gusta pasear. Pues coge, coge. ¿Bien? Bueno. Este ejercicio del escenario, en el fondo, es puro simbolismo. Es decir, tu cerebro va a empezar con personajes reales, pero luego pueden pasar estas cosas. Desaparece un personaje, estoy solo, rodeado de oscuridad. ¿Vale? Eso puede simbolizar que yo, sin ese personaje, no tengo claro lo que hacer. No sé qué hacer. Solo y oscuro. ¿Bien? Pero el traje de flores lo que indica es que la flor es lo que viene antes del fruto. Es decir, como que hay algo en mí que ya quiere cambiar. ¿Vale? Según seguimos soltando tensión, esas dudas que tenemos de no saber qué hacer, empiezan a soltarse, a desaparecer. Y viene la luz. Porque la luz es el simbolismo de la claridad. Claridad de ideas, también. Y según voy soltando dudas, voy avanzando hacia esa claridad. Y al final, necesito aire fresco. Es como salir de la cueva, al mundo, a las nuevas opciones. Ya no estoy encerrado. ¿Vale? Luego, todo lo que estamos haciendo realmente tiene su simbolismo. Que se puede ir entendiendo para darte cuenta de que las cosas cambian, que estás avanzando. ¿Vale? Pero tampoco es necesario saber exactamente qué significan. Yo lo estoy contando para que veamos cómo avanzamos en el proceso. ¿Vale? Aquí lo único es, mientras haya cambios, tú sigues. Porque llegará un momento en el que te quedes en paz, en calma, y ya no haya más cambios. Porque ya estás en el estado de base. ¿Vale? Bien. ¿Cómo ves el escenario ahora? Como me he ido hacia una esquina, lo veo difuso. Difuso. ¿Vale? Cuando las cosas se difuminan en las imágenes, significa que el subconsciente está intentando tapar algo. Para no sufrir. Si queremos saber qué hay ahí detrás, nos tenemos que hacer la pregunta de, ¿qué es lo peor que puede haber en eso difuso? ¿Cuál es la peor imagen que me podría encontrar? Lo que yo creo. Claro. Tú eres la que manda. Volver al principio de la escena. Eso es. Bien. Y entonces, ¿cómo se iba a sentir tu personaje si volviese al principio de la escena? Bien. Aunque haya algo de angustia por ahí. Me gusta pasear. Hay algo de angustia. Me gusta pasear. Hay algo de angustia. Me gusta pasear. Me gusta pasear. Bien. ¿Cuánta angustia crees que le queda al personaje? ¿Nada? Bien. ¿Cómo cambia la escena? Me he dado la vuelta hacia la luz y ya no veo lo de detrás. Ya no veo el escenario. Vale. Aunque no quiero ver el escenario. Me gusta pasear. No quiero ver el escenario. Me gusta pasear. No quiero ver el escenario. Me gusta pasear. Bien. Observa tu cuerpo. ¿Qué tal está? Bien. ¿Qué ha cambiado? El vestido. Tiene colores más vivos y foforitos. Aunque estoy cogiendo fuerza. Me gusta pasear. Ya estoy cogiendo fuerza. Me gusta pasear. Estoy cogiendo fuerza. Me gusta pasear. Los colores tienen una relación simbólica muy clara con la emoción. Luego, si los colores son apagados, es que las emociones están ahí como reprimidas. Si los colores son intensos, es que la emoción está saliendo. Las sensaciones físicas y emocionales son más claras. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se siente ahora tu personaje con ese vestido nuevo? Contento. Está contento. ¿Vale? Y si mira al escenario... No quiere mirar. No quiere mirar. ¿Qué emoción es la que tiene ahí? Que le dice que no mire al escenario. La inseguridad de antes. Aunque sigue la inseguridad... Me gusta pasear. Sigue la inseguridad. Me gusta pasear. Sigue la inseguridad. Me gusta pasear. Sigue la inseguridad. Sigue la inseguridad. Sigue la imagen. ¿Qué ha cambiado? No sé. Todo bien, igual. Podría mirar ahora así de refilón al escenario o todavía le queda inseguridad. Podría, pero no me atrevo Aunque tengo miedo de mirar Me gusta pasear Tengo miedo de mirar Me gusta pasear Tengo miedo de mirar Me gusta pasear Bien ¿Cuánta inseguridad, miedo queda por ahí? Dale un número Me hacía ojo o encubero Aunque todavía me he quedado en 40 Me gusta pasear Todavía me he quedado en 40 Me gusta pasear Todavía me he quedado en 40 Me gusta pasear ¿Cuánto queda? Me asusta ¿Qué pasó? Porque he pensado que soy una persona Siempre he sido decidida Y ha afrontado las cosas Y entonces me he vuelto a mirar al escenario Y he visto mucha luz Y te ha pillado de improviso Como no habías dicho que había en el escenario Me ha venido la imagen así sola Bien ¿Cómo se siente tu cuerpo ante ese impacto de luz? Pues bien Iluminado por la luz Bien Muy bien ¿Qué ves en el escenario? No veo nada Solo mucha luz Mucha luz ¿Qué pasaría si andas hacia esa luz? Tengo ganas de andar hacia esa luz ¿Dónde están las ganas de andar? En el corazón Vale Aunque mi corazón está ilusionado Me gusta pasear Mi corazón está ilusionado Me gusta pasear Mi corazón está ilusionado Me gusta pasear ¿Qué tal el corazón? ¿Ha cambiado algo en el escenario? He empezado a andar Pero he llegado a la mitad Y me ha vuelto a dar un poco De miedo De miedo Muy bien Pues seguimos descubriendo emociones O sea que vamos muy bien haciendo esto Aunque me ha dado un poquito de miedo Me gusta pasear Me da un poquito de miedo Me gusta pasear Me da un poquito de miedo Me gusta pasear No, no, no Precisamente esto Es lo que tienes que ir haciendo Ir viendo cuáles son los cambios Pero es que antes lo pensaba Y me imaginaba el escenario Pero es que ahora me están viniendo las imágenes Sin yo querer Me he visto bailando así En una peonza Aunque estoy súper alegre Me gusta pasear Estoy súper alegre Me gusta pasear Me he sentado y me he puesto a cantar Es que me está saliendo Esa imagen Sí, sí Claro Fijaos Lo que estamos viendo en todo el proceso Sería lo que viviríamos Durante el proceso de duelo Si no lo hiciésemos así Si dejásemos que fuese a su ritmo Nos iríamos encontrando Que un día me encuentro inseguro Otro día No quiero avanzar Otro día no me quiero acordar de Otro día ya Parece que hay luz Otro día quiero Ir a recordar de nuevo Otro Vuelvo a tener dudas Otro Me viene la euforia Bien Porque he soltado muchas dudas Entonces Desde la euforia Hago cosas impulsivas ¿Qué va a venir después de la euforia? La caída de la juventud Que me voy para abajo Porque si no encuentro lo que yo espero Que además lo he exagerado tanto Que lo normal es que no sea lo mismo ¿Vale? Entonces nos interesa también bajar la euforia Porque de hecho No es Esto no es lo que queremos vivir Nosotros queremos Eliminar toda esa programación emocional Para tener Una vida luego Equilibrada ¿Bien? Quitarnos ese peso de encima Y luego Que nos sorprenda la vida Con cosas nuevas ¿Vale? Aunque estoy cantando Me gusta pasear Estoy cantando Me gusta pasear Estoy cantando Me gusta pasear ¿Qué cambia? Me sentado más al borde del escenario Me he dejado de brazos Te has quedado esperando parece Aunque estoy esperando Me gusta pasear Estoy esperando Me gusta pasear Estoy esperando Me gusta pasear Y ahora ha venido la emoción Aunque tengo mucha emoción Me gusta pasear Tengo mucha emoción Me gusta pasear Tengo mucha emoción Me gusta pasear Bien Observa tu cuerpo Si quieres respirar más Tú le dejas Si todavía tiene emoción Damos otros toques Lo que tú quieras Aunque todavía tiene ganas de llorar Me gusta pasear Me gusta pasear Todavía tiene ganas de llorar Me gusta pasear Todavía tiene ganas de llorar Me gusta pasear ¿Qué se atasca todavía en tu garganta? Que se me ha vuelto a secar la garganta Me gusta pasear Se me ha vuelto a secar la garganta Me gusta pasear Se me ha vuelto a secar la garganta Me gusta pasear Pues otra vez Venga tú misma ¿Qué cambia? Que está un poco más suelta Pero todavía le queda ¿No? Está irritada Aunque mi garganta tiene rabia Me gusta pasear Tiene rabia Me gusta pasear Tiene rabia Me gusta pasear ¿Qué tal? Bien ¿Bien? Vale ¿Qué ha cambiado en el escenario? Me he quedado sentada Sin saber ¿Qué hacer? Si levantarme Tranquila Aunque no tengo claro lo que hacer Me gusta pasear No tengo claro lo que hacer Me gusta pasear No tengo claro lo que hacer Me gusta pasear ¿Qué tal? Sí, bueno ¿Sigues ahí? Tranquila ¿Qué sensación te provoca a ti Verla ahí sentada Al borde del escenario? Ella está tranquila Pero yo desde fuera Me agobio Me angustio Aunque me angustio Me gusta pasear Aunque me angustio Me gusta pasear Aunque me angustio Me gusta pasear ¿Cuánta angustia te queda? Poco Aunque solo me queda un poquito Me gusta pasear Solo me queda un poquito Me gusta pasear Solo me queda un poquito Me gusta pasear Es que ha habido ahí Como una disociación El personaje que está en el escenario Y yo desde fuera Es más personal Sí Claro Además el personaje Está casi fuera del escenario Es decir Él no quiere sentir nada más ya ¿No? Ha llegado a su estado de calma Dice yo aquí me quedo Mejor no me muevo No sé a qué pase algo Tú desde fuera Contemplas Todo el entorno Entonces claro Tú tienes más información Y con eso Estás activando más emociones ¿Qué te hace sentir ahora ¿Qué te hace sentir ahora el personaje? Pues como le veo calumado Pues yo también Vale ¿Qué más hay en el escenario? Esa luz intensa del vestido se ha quitado Luego ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la alegría que había? ¿Qué es la alegría que había? ¿Abaja? Aunque todas las emociones las estamos bajando ¿No? Bajando o tapando Porque el otro personaje ¿Dónde está? Aparece Ponlo En el escenario de nuevo Aunque no quiero ponerle a ese personaje Me gusta pasear No quiero poner al personaje Me gusta pasear No quiero poner al personaje Me gusta pasear ¿Qué tal estás? Bien Bueno Vamos a avanzar un poco Porque hay otra parte del proceso En la que podemos sacar la información De lo que pasa con ese otro personaje ¿Vale? Bueno, habéis visto cómo funciona el escenario Que es ir dejando que cambien las cosas Teniendo muy en cuenta Qué personaje se ha puesto al principio Si hay alguno que desaparece Pues está claro que hay que buscarlo Porque No lo estamos quitando en medio ¿Vale? ¿La repetición esta Es siempre mecánica O como se fuera un tic O hay que interiorizarla? No, no, no Como la interiorices mal Porque entonces Lo vas a hacer automático Y vas a estar pensando en cualquier otra cosa ¿Vale? Los toques es algo En lo que tienes que tener un poco de atención ¿Vale? Porque le estás dando una señal al cerebro Sobre algo que estás haciendo Que no te genera Emoción negativa Y le estás ayudando a cambiar Su tensión interna Por esa otra sensación Neutra o positiva ¿Vale? ¿Qué pasa? Que sí, que te preguntan Bueno, pero Estoy dando los toques Por el personaje Por mí Por... Bien En el fondo Lo estás dando por ti siempre ¿Vale? Pero bueno Si la persona necesita La coherencia del lenguaje Para estar más tranquila Pues Hacemos la En primera persona O en tercera persona No pasa nada ¿Vale? Y si en una misma Sientes varias emociones seguidas Sé que hay que disociarlas Porque no Pero es difícil Sí, o te quedas ahí O observas el cuerpo Y vas liberando toda la tensión del cuerpo Hasta que no quede nada Vas por partes Y listo Claro, tú preguntas ¿Qué sientes? A lo mejor no sientes solo rabia Puede ser que tristeza No rabia Pero eso da igual No hace falta Identificarla por separado Es decir Pues no una tensión En mi pecho Bueno Vamos relajando eso ¿Vale? Se irán soltando Y ya está Si se bloquean Entonces Pues sí Ahí ya Puede ser interesante Ver cuál es la que está bloqueando A las demás Se irá por ella primero ¿Vale? Bien Como hemos visto Cuando identificamos Esto es un poco repaso De lo que vimos Cuando identificamos Las emociones negativas Ahí no tenemos Lo tenemos muy claro Todos queremos soltarlas ¿Bien? Pero cuando nos encontramos Con las emociones Virtudes Estas Que nos han dicho Que son buenas Ahí nos atascamos Y nos quedamos ¿Bien? Si nos quedamos En ese punto Significa que estamos Aceptando Que las cosas Son así Por lo tanto Siempre voy a vivir Las cosas De la misma manera ¿Bien? Si quiero cambiar Y quiero que me ocurran Cosas diferentes Tengo que deshacer También esos patrones Y fijaos lo que está aquí Incluso está el agradecimiento ¿Vale? El agradecimiento También tiene Su intríngulis Es decir ¿Qué pasaría Si yo no agradezco Nada a nadie? Fatal Fatal ¿No? Pues hay culturas En que agradecer Es un insulto ¿Por qué? Porque en esas culturas Suelen ser culturas tribales En los que todos Hacen las cosas Por todos Entonces es lo normal Si tú me agradeces Significa Que tú estás contando Qué hace cada uno Y que tú no esperabas Que yo hiciese eso Luego estabas dudando De mí Es un insulto ¿Bien? Pero en nuestra cultura Como lo que está aceptado Es que nadie hace nada Por nada Pues claro Hay que agradecerlo Porque se ha equivocado Entonces vamos a generarle Ahí algo positivo Para que lo vuelva a repetir ¿Bien? Vale Pues Si ese Es el patrón Que está detrás Del agradecimiento ¿Bien? Una cosa es que yo Socialmente agradezca Porque es lo que se espera De mí Y otra cosa es que no tenga Que vaciar esa carga emocional ¿Bien? Porque si no Estoy guardándome El miedo A que los demás No hagan nada por mí ¿Vale? ¿Entendemos? Las trampas De De esta parte Bien Lo iremos viendo Con más detalle Luego lo que nos interesa Es Seguir liberando Y llegar a ese estado De paz Barra amor incondicional Que es el estado de calma En el que todo está bien ¿Vale? Y en el que puedo ver Las cosas objetivamente Sin sesgo emocional Y normalmente No se llega aquí Nos quedamos por aquí Bien Hombre, claro Mejor que en el otro lado Está Mejor que en el otro lado Está El problema es que De aquí A aquí Se puede volver ¿Vale? De aquí Ya es difícil salir Cuando estás en ese estado De paz Como tú contagias Ese estado al otro ¿Bien? Aunque vengan Con algo de esto Se van a empezar a calmar ¿Vale? Y tú Vas a dejar de tener Conflictos ¿Bien? Es el resumen gráfico Este es el estado Que nos han dicho Que tenemos que tener Sobrecargados Pero con la sonrisa puesta ¿Bien? Llevamos encima Todo eso que hay que aceptar Todas esas heridas Que llevamos Y que hemos perdonado Todo eso ahí Bien pesado ¿Bien? Y que no nos permite cambiar Porque de fondo Nuestro cerebro Está intentando evitar Que volvamos A sufrir Luego estamos continuamente Alerta En tensión Si nos vamos Aquí abajo ¿Vale? Ahí ya no podemos recargar Porque en este estado Nosotros Desarmamos Al que venga Al estar en calma El otro De repente No nota La realimentación De su estado Y empieza a relajarse Con lo que se calma Y cambian las cosas Toda relación cambia ¿De acuerdo? Bien Este es otro de los pasos Que es el de mirar Las caras de los personajes Que lo hemos ido haciendo Un poquito Durante El escenario ¿No? ¿Qué es lo que está sintiendo Tu personaje Fíjate en su cara Mirar a las emociones Y con eso empezamos a sacar Todavía más emociones Que estaban tapadas ¿Bien? De hecho Tú nos habías comentado Como que Eso era un duelo Que no Como que no tenía problema ¿No? Y hemos empezado A rascar un poquito Y aquello Como que Empezaba a moverse ¿Vale? Bien Solo con esto Que aparentemente Es muy Sutil No has hecho demasiado Simplemente has puesto Los personajes Que se miren un poquito Y tal Ya está ¿Vale? Bueno Ahora vamos a entrar A rascar un poco Más en profundidad ¿Bien? Cuando tenemos Un problema En nuestra mente Cuando entra en el bucle Negativo Empieza un ciclo ¿No? Que es Tiene la sospecha De que hay un problema Entonces analizo el problema Me meto en él Y claro Encuentro que hay algo Y si hay algo Pues entonces Hombre Me ha asegurado De que lo que yo pensaba Estaba bien Y esto al final Me genera que el problema Sea más real Con lo que vuelvo A empezar la vuelta Y otra vuelta Y otra vuelta Y cada vez lo voy haciendo Más grande ¿Bien? Para eliminar esta rueda Tengo que vaciar Las emociones Que me hacen sentir Que tengo un problema Si no están No hay problema Mi cerebro no entra En esos bucles ¿Vale? ¿Cómo salgo de ese bucle? Pues siguiendo Su mismo proceso Exagerando ¿Vale? ¿Y cómo exagero En esta situación? Pues exagerar Lo puedo hacer Por ejemplo Mirando Al personaje A mi personaje Es uno En el escenario Había dos personajes ¿No? El tuyo Más el otro Tienes que hacer El proceso con los dos Porque las emociones Están asociadas A los dos personajes Bien Pues ahora que tu personaje Está ahí sentado Tranquilo ¿Bien? ¿Le vas a decir Que ha supuesto En tu vida El que Él Se comportase así Entonces? ¿Entraba al escenario? No, no Entras tú Tú En el escenario Y se lo dices Al personaje Que se tensa En tu cuerpo Bien ¿Vale? Pues ya está El objetivo es ese No es decir ¿Vale? Decir es la excusa Para encontrar la emoción Que es lo que Nos interesa Aunque se me tensa Todo el cuerpo Me gusta pasear Se me tensa Todo el cuerpo Me gusta pasear Se me tensa Todo el cuerpo Me gusta pasear ¿Vale? Dile lo que ha supuesto En tu vida Que ella Reaccionase así Estás hablando Con tu personaje ¿Vale? Y tú le vas A decir Que ha supuesto En tu vida El que ella No haya superado Ese duelo O que reaccionase así En esa situación Bien Observa a tu cuerpo ¿Qué le ha pasado? Está tranquilo Está tranquilo ¿Vale? ¿Querría decirle algo Al personaje? Estaría todo tranquilo ¿Todo bien? Bien ¿El personaje Te quiere decir algo a ti? Se queda como extrañado Como que no entiende Lo que le digo Aunque está extrañado Me gusta pasear Está extrañado Me gusta pasear Está extrañado Me gusta pasear Vale ¿Cómo cambia? El personaje Aunque no sabe ¿Qué hacer? Me gusta pasear No sabe qué hacer Me gusta pasear No sabe qué hacer Me gusta pasear ¿Qué emoción está viniendo? No sabría explicarlo Con palabras ¿En qué parte de tu cuerpo Lo sientes? Toda esta parte Vale Aunque se me ha revolucionado El tronco Me gusta pasear Se me revoluciona El tronco Me gusta pasear Se me revoluciona El tronco Me gusta pasear Yo estoy tranquila Pero lo que veo En el personaje Como que El personaje que siente Aunque está muy extrañado Me gusta pasear Está muy extrañado Me gusta pasear Muy extrañado Me gusta pasear Lo que veo Es que todas esas emociones Que me estaban Agarrotando Me he liberado de ellas Pero las tiene el otro personaje O vamos a ayudarle a soltarlas ¿Cuál es la primera que tiene? ¿Cuál es la primera? El personaje Hombre El personaje sale de tu mente Significa que todas esas emociones Están en ti Claro Es la manera que tiene tu cerebro De representar Esa emoción ¿Qué emoción sería la más intensa Que siente el personaje? Incertidumbre Aunque siente mucha incertidumbre Me gusta pasear Siente mucha incertidumbre Me gusta pasear Mucha incertidumbre Me gusta pasear Que lo veo tan fuera de mí ahora mismo No, tú fíjate en él solo No tienes por qué sentirlo en tu cuerpo Pero sí que puedes identificar las emociones En su expresión ¿Qué siente ahora? ¿Se ha quedado Lo que ha Como que no entiende Lo que ha pasado Lo que ha ocurrido ¿Por qué le digo las cosas? Aunque no entiende Lo que está pasando Me gusta pasear No entiende lo que está pasando Me gusta pasear No entiende lo que está pasando Me gusta pasear ¿Cómo va? No sé cómo Que me estoy alejando más De ese personaje Acércate al personaje Y dile que tú le acompañas A ver al otro personaje Es que no sé si quiere No sabes si quieres tú Bien Acércate Por miedo que me vuelva a contagiar Esas emociones Que yo ya me he liberado de ellas Ahí está ¿Dónde está el miedo? Pues que me contagie otra vez Desambulso ¿En tu cuerpo? ¿Dónde está el miedo? Yo no tengo miedo Sí Racional yo creo Vale Aunque no quiero acercarme a ella Que me va a contagiar Me gusta pasear No quiero acercarme Que me va a contagiar Me gusta pasear No quiero acercarme Que me va a contagiar Me gusta pasear No necesito ni respirar Porque no necesito Vaya sola No necesitas Ni respirar hondo Como antes Necesitaba el aire Ahora no Me he quedado Ahora no Yo me quedo así Déjalo Bien Este es uno de los mecanismos De defensa Que tiene el cerebro Nos disocia De lo que fuimos En el pasado ¿Vale? Si habéis oído hablar De eso De los El niño interior ¿Vale? El niño interior No es más que una disociación Que tenemos nosotros De nuestra infancia Tenemos un montón de niños Dentro de nosotros Que están sufriendo Y que no queremos Contactar con ellos Porque el sufrimiento Es muy grande Bien ¿Qué pasa en nuestro día a día? Pues que el niño Que nos recuerde A ese que tenemos nosotros Dentro bloqueado Nos descontrola Porque claro Nos conecta con eso De lo que huimos Hablas de Luis Ajei O algo así Luis Bueno esto A mí me suena Sí Hay de muchos autores ¿Vale? Es un concepto usado Por muchos autores Hace tiempo que yo leía Algo de Luis Luis Ajei Sí, sí Y hablaba de eso Claro Pero en el fondo Es La explicación Pues de una de las defensas Que tenemos Que es la disociación Bueno nosotros Dejamos a nuestra imagen ahí Ella que sufra Y yo Ya estoy bien Eso es aparentemente Porque en cuanto Haya algo Que nos conecte Con esa imagen Que sufre El sufrimiento Se vuelve claro En nuestro cuerpo Y además Vamos a tomar Inconscientemente Un montón de decisiones Que nos eviten Entrar ahí Luego Estamos teniendo Un montón de comportamientos De evitación No queremos Hacer eso Porque Sabemos que vamos a sufrir Y a mí Por lo contrario Me he identificado Tanto Y le he pedido Explicaciones Claro Pues si tú le pides Explicaciones ¿Qué significa? Pues que me estoy dando cuenta Que yo no he hecho bien cosas Y que las tenía que haber hecho De esa manera Vale Vale Pues aunque lo hice mal Iba soltando Bien En este proceso Lo que vamos a encontrar También son culpabilidades De lo que yo pude hacer mejor O incluso le echamos a la culpa Al personaje ¿Por qué no hiciste bien? Vale Todo eso hay que soltarlo fuera Eso son construcciones mentales Para intentar Justificar No sufrir Creo una estructura ahí Que me aparte El culpable es el otro Yo no Y con esto voy aguantando Dime Sí, sí Yo en la vida Mía normal Sí que me he hecho yo la culpa De muchas veces De una situación Que he tenido yo la culpa En cambio En este proceso En ningún momento He visto yo Esa culpa en mí Díselo a tu personaje Tú eres la culpable Eso es muy fuerte Tampoco Porque alguna parte De culpa tendré yo también ¿No? ¿Vale? Díselo Y dime si te hace sentir A ti culpable La culpa es de ella ¿Qué cara pone ella? Se sonríe Se sonríe Con ironía ¿Qué está pensando? Eso, eso Aunque se está burlando De mí Me gusta pasear Se está burlando De mí Me gusta pasear Se está burlando De mí Me gusta pasear Bueno, parece que vamos Acercando posición Vale Aunque todavía no me fío De ella Que me va a contagiar Me gusta pasear Todavía no me fío Me gusta pasear Todavía no me fío Me gusta pasear Bien ¿Cómo estáis ahora? Mejor pero manteniendo la distancia Manteniendo distancia ¿No? Puedes preguntarle ¿Qué es lo peor que te puedo hacer? ¿Qué es lo peor que te puedo hacer? ¿Qué es lo peor que te puedo hacer? ¿Se lo pregunto o se lo pregunta? Se lo pregunta Se lo pregunta ¿Tú a ella? Sí, sí ¿Cuál personaje? Sí ¿Qué es lo peor que le puedes hacer? Que le puedes hacer tú De esa manera identificas ¿Por qué no se fía de ti? Es decir Cuando estás disociado Bien Ya El personaje tiene una personalidad propia Entonces tú puedes hablar con él Y él te va a responder Bueno Te responde o se calla Que también Ahí también da muchas respuestas Y en ese caso Puedes empezar un diálogo Si tú ves Que tú no te fías Pero el otro tampoco Pues le puedes preguntar Porque no se fía Y ya vas directamente A lo importante ¿Qué es lo peor Que te puedo hacer yo? Por lo que no te fías de mí ¿Vale? Si el personaje se calla Pues lo puedes rellenar tú La información Yo no me fío del personaje Con esto No, no ¿Qué es lo peor Que le puedo hacer yo A mi personaje? Podrías Dejarlo abandonado Hombre Por lo pronto Dejarle abandonado Ahí Tirado ¿No? Sacarle el escenario Yo quedo de esa padeca Aunque quiero que desaparezcas Y no me hagas sufrir más Me gusta pasear Quiero que desaparezcas Me gusta pasear Así que es verdad que ahora he sentido Como toda esa mochila De sensaciones Y de emociones malas Que yo he llevado En el personaje Ahora lo he sentido Vale Como el personaje Es parte de nosotros Nos interesa Que suelte la mochila Él también Pues nada Que empiece a trabajar Por eso Pero le tenemos que guiar Porque si no Está tan atascado Como nosotros Entonces Pues le preguntar ¿Qué estás sintiendo? ¿Y eso te haría sentís? Aunque me voy a sentir fatal Si vuelvo a la casilla 1 Me gusta pasear Me voy a sentir fatal Me gusta pasear Me voy a sentir fatal Me gusta pasear Fijaos que ahora Estamos dando vueltas ¿Bien? Es decir Hay una resistencia muy grande Si ya he logrado Desconectarme de esas emociones Yo no quiero volver ahí Vale Y ahí es donde mi mente Me va a ofrecer 100.000 justificaciones Maravillosas De esas de las virtudes Para decir Yo ahí no vuelvo El problema es Que eso está dentro de ti No puedes huir de ti Entonces aparentemente Puedes tapar la emoción Pero en cuanto estés alterada Y pase algo Que te conecte con eso Lo vuelves a sentir todo Y entonces decimos ¿De dónde viene esto? Si yo ya lo había solucionado No Lo habías metido en una caja Y esa caja Pues tiene fugas ¿Vale? Entonces Ahora el proceso es Quitarme el miedo a sufrir ¿Bien? ¿Y cómo lo hacemos? Aunque tengo mucho miedo a sufrir Me gusta pasear Tengo mucho miedo a sufrir Me gusta pasear Tengo mucho miedo a sufrir Me gusta pasear ¿Bien? ¿Cuánto miedo queda a sufrir? Yo creo que el miedo a sufrir No se te quita nunca ¿Eso es un 90? Aunque tengo un 90 de miedo Y no lo voy a dejar que se vaya Me gusta pasear Tengo un 90 de miedo Me gusta pasear Tengo un 90 de miedo Me gusta pasear Respira Y centra tu atención En la respiración En esas dos o tres respiraciones En las que vas a sentir Esa relajación ¿Qué ha cambiado en tu cuerpo? No te asusta tanto Pero ¿Dónde está el susto todavía? En la cabeza Aunque tengo el susto en la cabeza Me gusta pasear Tengo el susto en la cabeza Me gusta pasear Tengo el susto en la cabeza Me gusta pasear Yo creo que es más racional Que emocional Más racional ¿Qué es lo peor Que puede pasar Si no haces caso A ese pensamiento? Porque sufre Y entonces tu cuerpo ¿Cómo reacciona? Al pensar que puedes sufrir Aunque mi cuerpo se tensa Me gusta pasear Mi cuerpo se tensa Me gusta pasear Mi cuerpo se tensa Me gusta pasear En los momentos que subo La tensión Se cierra la garganta Claro porque en cuanto sube la emoción Tiende a expresarse hacia afuera Normalmente grito, llanto Y eso no puede ser Y el automatismo es Cerrar la garganta Aunque todavía queda emoción En mi cuerpo Me gusta pasear Todavía queda emoción Me gusta pasear Todavía queda emoción Me gusta pasear Vale Bueno, fijaos que Has dicho Ya no hay una emoción Es un pensamiento ¿Vale? Pero si le llevas la contraria Al pensamiento El que reacciona es al cuerpo Luego en el fondo Detrás de los pensamientos Hay emociones Emociones que te pueden calmar O emociones que te pueden alterar ¿Qué voy a hacer? Agarrarme a los pensamientos Que me calman O que me hacen sentir menos mal Y intentar evitar Los pensamientos Que me hacen sentir mal ¿Vale? ¿Cómo desmonto un pensamiento? Soltando las emociones Que los aguantan Una vez sueltas la emoción No tienes miedo A lo que puede pasar Por si ese pensamiento es No tiene lógica Me da igual ¿Vale? Vuelve a pensar en Ponerte en contacto Con el personaje Ya no me importa ¿No te importa? ¿Vale? ¿Qué emociones tiene el personaje? Está tranquilo Está tranquilo Dile a que le vas a acompañar A ver al otro personaje Ahí se activa ¿No? Aunque se me activan las emociones Me gusta pasear Se me activan las emociones Me gusta pasear Se me activan las emociones Me gusta pasear Os vais de la mano Os vais de la mano Muy bien Vale Aquí Paramos un momento Bueno Vais viendo que el proceso Yo lo voy haciendo Hablando Con parones Y no pasa nada Puedes seguir avanzando No tienes que estar En un estado perfecto Puedes activar una emoción Y relajarte No tiene más ¿Vale? Bien Aquí habéis visto Que en esta fase de exageración Tenemos una serie de preguntas O de frases Que decirle al otro personaje ¿Vale? En este caso Con su personaje Lo mismo No encajan tanto Estas frases ¿No? Decirle lo que te ha hecho Cómo te hizo sentir Qué consecuencias Han tenido sus acciones En tu vida ¿Vale? Con quien sí van a tener Mucha importancia Estas frases Es con la persona Que no está ¿Vale? Porque en un duelo Principalmente Si sientes rabia Es rabia con la otra persona ¿Por qué te has ido? Y me has dejado así ¿Bien? Y hay que activarlo Porque en el duelo Lo que tendemos es A sentir pena por el otro Y es mentira Tú sientes pena por ti Porque ya no está el otro ¿Vale? Hay que activar Todas las emociones que haya Da igual que sean lógicas o no Tenemos que soltarlas todas Para quedar en paz Y entonces ya no queda dolor Y por lo tanto Esto no me afecta Y lo mejor de todo esto Es que cuando vacío todo el dolor Mi mente Se suele acordar Solo de las cosas positivas Con esa persona Y recordar a esa persona Me hace sentir bien ¿Bien? Luego lo tengo más presente Precisamente porque me hace sentir bien Si no me hace sentir bien Voy a tender a Tapar ¿Bien? Bueno pues Aquí tenéis la frase Esta mágica De que es lo peor Que podía haber pasado Que os abre muchas puertas Ahí del subconsciente Para que Vengan las emociones ¿Vale? Una vez hecho este proceso Tenemos que seguir adelante Porque nos queda media hora ¿Vale? Tenemos que seguir trabajando Todavía más Con esas defensas subconscientes ¿Vale? Que principalmente Son La represión Es decir Mi cerebro No me quiere dar la información Recuerdos tapados O imágenes borrosas ¿Vale? Pero Podemos seguir sacando esa información Pues a través de preguntas El que es lo peor que puede pasar Que es lo peor que puede sentir La racionalización Y esta es La que tenemos en nuestra sociedad Además subida a los altares Porque en cuanto puedes justificar Que hicieron lo que hizo una persona Pues ya está Ya no puedes tocar nada más Y no nos vale Lo que nosotros necesitamos Es sentir calma Y para eso tienes que vaciar Todo lo que te hace sentir esa persona Sea lógico o no Tenga justificación o no ¿Vale? Y la negación Que es el No, no Ya está todo bien Ya no hay nada que tocar ¿Vale? Pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta Para tenerlo en cuenta Podemos preguntar a los personajes ¿Qué necesitas? Y luego le puedes preguntar Si quiere decirte algo ¿Bien? Y estas preguntas Van asociadas A los conflictos básicos De la persona Seguridad Protección Valorización Y aceptación ¿Bien? Están puestas en ese orden Porque van como De menos intrusivas A más intrusivas ¿Bien? Vamos vaciando Las emociones Pues primero Por las menos intensas Vamos quitándole fuerzas A las otras Y así podemos hacer El proceso Tranquilamente ¿Vale? Pues entonces Ahora sin ir a ver Al otro personaje Le vas a preguntar Al tuyo ¿Qué necesita? Comprensión Comprensión Pues ya está Aunque necesita comprensión Necesita comprensión Me gusta pasear Necesita comprensión Me gusta pasear ¿El reparto se decide solo ¿El personaje? El reparto son Todos los que están En la obra de teatro ¿Bien? Tu personaje es uno De ellos siempre ¿Pero las preguntas Van dirigidas a él Sí Las preguntas Las preguntas las tienes que hacer Con cada uno De los personajes Del reparto Ahora como estamos Trabajando con su personaje Pues se lo hacemos a él Pero el otro personaje También tenemos que hacer Todo el proceso ¿Vale? Los pasos anteriores También los tendríamos Que hacer con él ¿Bien? Muy bien ¿Qué tal tu cuerpo? Bien Pues le vuelves a hacer La misma pregunta Porque no solo Podemos tener una necesidad Podemos tener muchas ¿Vale? Vuelves a preguntar lo mismo ¿Qué necesitas? Quererme más Aunque necesita Quererse más Me gusta pasear Necesita quererse más Me gusta pasear Necesita quererse más Me gusta pasear ¿Qué tal el cuerpo? Otra vez ¿Qué necesitas? Aunque necesita divertirse Me gusta pasear Necesita divertirse Me gusta pasear Necesita divertirse Me gusta pasear Muy bien ¿Qué más? Más preguntas La misma Otra vez A ver qué sacas ahora Como que vuelven a ser Las mismas Respuestas Las mismas Exactamente Las mismas Más suaves Otras palabras Vale Comprensión Confianza Y diversión Vale ¿Cómo le hacen sentir a tu cuerpo? En esas palabras Aunque necesito comprensión Confianza Y diversión Me gusta pasear Necesito comprensión Confianza Y diversión Me gusta pasear Necesito comprensión Confianza Y diversión Me gusta pasear Vale Bien En esa última respuesta El cambio Es que Estaban las tres emociones anteriores Juntas Bien Luego tienen que ser menos intensas Porque necesitas tres Para tener La sensación de una ¿Vale? Vuelvo a preguntarle A ver qué pasa ¿Qué necesitas? Salir de donde estamos Del escenario Aunque necesito salir del escenario Me gusta Aunque necesito salir del escenario Me gusta pasear Necesito salir del escenario Me gusta pasear Se están juntando Se están juntando No veo tan claro los dos personajes Yo y el otro Si no Tu personaje se junta con el otro Vuelvo a preguntarle ¿Qué necesitas? Tranquilidad Aunque necesito tranquilidad Me gusta pasear Necesito tranquilidad Me gusta pasear Necesito tranquilidad Me gusta pasear Necesito mantener esta tranquilidad Me gusta pasear Necesito mantener esta tranquilidad Me gusta pasear Necesito mantener esta tranquilidad Me gusta pasear ¿Ya no te dice nada? Bien Pues ahora la segunda pregunta ¿Quieres decirme algo? Aunque no confío en mí Me gusta pasear Aunque no confío en mí Me gusta pasear Aunque no confío en mí Me gusta pasear Vuelvo a preguntarle ¿Quieres decirme algo? Así no me sale Lo tendría que racionalizar Y pues sería una respuesta racional Vale Pues entonces Bien Vais viendo que hay muchas veces Que el proceso es repetir Una y otra vez lo mismo Porque esas preguntas En el fondo Como son abiertas Están sacando Carencias ¿Qué es lo que me falta a mí? Y gracias a eso Estamos quitando Cargas emocionales Muy profundas Sobre esas carencias Basas luego toda tu personalidad Porque lo que intentas Es tapar esas carencias Evitar sentirlas ¿Vale? Luego si vaciamos todo eso Estamos quitándonos de encima Un montón de condicionantes Por eso nos puede llevar Bastante tiempo El estar haciendo La misma pregunta Y obteniendo respuestas Que pueden ser muy diferentes O que vayan bajando En intensidad Poquito a poquito ¿Vale? Bueno Después podríamos hacer Estas otras cuatro preguntas Pero me interesa Hablar de estos dos elementos Que son En nuestra cultura claves Uno es la culpa Que en el fondo Es un concepto Muy real Hay algo del anterior Que no Que estaba yo dudando Sí Al hablar de Varios personajes Sí El que es tu Tu nueva persona Es fácil de hablar con él Pero con nosotros Le vas a preguntar eso Y ellos que te responden No sé si te explica Sí, sí Aunque parezca mentira Te responden Porque tú Cuando tienes que hablar Con tu padre O con El suegro O con el hijo Tú ya más o menos Sabes lo que te van a decir Cuando haces una pregunta Por eso no las haces muchas veces Porque estás esperando Una respuesta específica Que no quieres ¿Bien? A ti lo que te importa Es eso ¿Qué espera tu mente Que te diga el otro? Y eso es lo que vacías La respuesta emocional Que viene con esas Con esas palabras ¿Vale? Una vez vacías Una vez vacías esa emoción Las respuestas cambian Cuando estás en calma No esperas respuesta Del otro Y menos que sea mala ¿Bien? Y entonces Al estar en calma Puedes hablar con el otro Sin imponerle nada Sin ser una amenaza Para él ¿Vale? Bien Pues La culpa Es un concepto Que se va generando Cuando eres pequeño Ante esas situaciones En las que te castigan Y tú no tienes ni idea De por qué Es como que Pues soy malo Soy malo Y entonces pues Me van cayendo Los castigos encima Luego ya lo vamos elaborando Y entonces es Ese concepto de Soy el responsable De lo malo Que le ocurre A los demás ¿Bien? Va entrando ahí Esa idea Que tiene mucho que ver Con los conceptos Estos de maldad Y bondad Incluso La culpa Siempre lleva Asociado el concepto De como que Lo has hecho Aposta Has querido que el otro Sufra ¿Bien? Porque una cosa es Hacer algo Y que haya salido mal Vale Pues ha salido mal Vamos a ver Como lo corregimos Y otra es la culpa Eres culpable Cuando te dicen culpable Es que Además es que Has querido hacerlo Porque tú sabías Que iba a pasar ¿Bien? Y en el fondo Vivimos con ese concepto No vivimos con el concepto De Soy responsable Si se ha caído algo Pues lo cojo Lo limpio Y ya está No, no Es que soy culpable Eso lo tenemos Tan interiorizado Porque empezamos A tragarnos Lo tan de pequeño Que hay muchos En muchos casos Nos sentimos culpables De cosas absurdas Si yo le he hablado Mal a alguien Y mañana Se tuerce un tobillo Casi me siento yo Responsable Por haberle hecho Sentir mal ¿Bien? Y lo vamos ampliando Y al final Todo es culpa nuestra O nos quitamos Eso de en medio O No podemos actuar Con libertad Porque casi Cada cosa que vamos a hacer Está mal Voy a ser culpable Mejor no hago nada Y da igual Porque como no hagan nada También eres culpable ¿Bien? Y otro concepto Es el de gratitud Que parece Un concepto Súper chulo ¿Bien? Pero en el fondo También es un concepto Complicado Porque si haces algo bien Casi es Gracias a otro ¿Bien? De fondo anda por ahí Dios Todo lo bueno que haces Es porque Dios lo ha querido Tuyo no es nada bueno Solo la culpa ¿Bien? Y entonces entramos En En un juego muy raro En el que Con las gracias Compramos favores O hacemos cosas Para que nos den las gracias Porque así nos deben algo ¿Bien? Y entramos en ese juego extraño En el que nos vamos atando Unos a otros Cuando Si yo estoy bien Estoy tranquilo Y me piden algo Casi es algo divertido Ayudar a otro Tendría que darle yo las gracias Por hacerme Experimentar algo diferente Ayudándole Más que el otro Darme las gracias a mí Porque haya hecho algo por él ¿Bien? Si en el fondo Viviésemos en una sociedad La sociedad colaborativa Que son más las de los pueblos Pues eso es lo normal Yo hago hoy por ti Mañana tú haces por mí ¿Bien? Hasta que empiezan los traumas Y cuando empiezan los traumas Es yo acaparo Yo acaparo Yo acaparo Y claro Eso de dar las gracias Ya empieza el conflicto ¿Vale? Bueno pues Estos dos conceptos Se trabajan En una técnica hawaiana Que se llama Hoponopono Que lo interesante De esa técnica Es que junta Las tres palabras peores Que puedes utilizar Cuando hay un conflicto ¿Vale? O las cuatro Lo siento Perdóname Te quiero Y gracias Si alguien te ha hecho Algo malo a ti Decirle Lo siento Perdóname Te quiero Y gracias Te va a disparar Todas las emociones Estas de culpas Y gratitudes Raras y tal Todas Y por lo tanto Es la herramienta Maravillosa Para vaciar Todo eso ¿Bien? Eso sí Como estás trabajando Con esos conceptos Que tienen cargas emocionales Muy potentes Esto es lo último Que hay que usar Lo último Porque como Tengas un conflicto Muy gordo Con una persona Y te obligues a decir Lo siento Perdóname Es que se te van a disparar Ahí las emociones Que no vas a poder Controlar ninguna ¿Bien? Esto lo utilizamos Al final Para asegurarnos Ya de Eliminar Todo lo que haya Por ahí de fondo ¿Bien? ¿Cómo se usa? Pues Vas a mirar A tu personaje Sí Acaba de apuntar Así Vas a mirar A tu personaje Y le vas a decir Lo siento Perdóname Por haberte abandonado Y Si ya Simplemente Por escucharlo Se te remueve el cuerpo No decimos la frase Nos ponemos a relajarnos ya ¿Vale? Las frases De nuevo Son Cebos Para sacar emociones ¿Bien? No conseguimos el objetivo Por decir la frase Yo puedo decir cualquier frase Si bloqueo totalmente mi cuerpo ¿Bien? Genero tensión Ya no voy a sentir emociones Y digo cualquier frase ¿Con eso consigo cambios? No Las frases sirven Para hacerme consciente De que emociones están Detrás de ellas Y poder soltarlas ¿Vale? ¿Cómo se ha puesto el cuerpo? Al ¿Bien? ¿Vale? Pues Pues entonces se lo dices a ella Y miras que cara pone ella Aunque no se esperaba Que le dijera esto Me gusta pasear No se esperaba Que le dijera esto Me gusta pasear No se esperaba Que le dijera esto Me gusta pasear Te da las gracias Te da las gracias Te daría las gracias ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir ¿Vale? O sea Que te da las gracias Porque has reconocido Que la has tratado mal Aunque me da las gracias Por haberle reconocido Que la he tratado mal Me gusta pasear Me da las gracias Me gusta pasear Me da las gracias Me gusta pasear ¿Qué emoción anda por ahí? ¿Alguna hay, no? Aunque tengo ya la garganta Aunque tengo la garganta un poco tensa Me gusta pasear Tengo la garganta Me gusta pasear Tengo la garganta un poco tensa Me gusta pasear ¿Qué tal? Yo creo que el problema radica ¿En qué sentido Esa parte de culpa Todo el proceso Como que La he tratado de tapar Bueno Eso es un análisis Que me da yo Claro, claro Pues se lo puedes decir Lo siento Perdóname Por haber intentado echarte Todas las emociones Para ti ¿Qué tal el cuerpo? ¿Bien? Vale ¿Por qué más cosas Le podrías pedir perdón? ¿No? Vale La culpa Cuando somos pequeños Además se asocia Al pensamiento mágico Es decir Cuando somos pequeños Creemos que lo que pensamos Puede ocurrir Luego Si le decimos a alguien Quiero que te mueras Y le pasa algo Hemos sido nosotros Los que se lo hemos dicho ¿Bien? Esto también lo tenemos Que intentar sacar aquí Y entonces Podemos usar frases Del estilo Lo siento Perdóname Por haberte hecho Vivir Esta pérdida Como si nosotros Le hubiésemos obligado A vivir esa pérdida Observa tu cuerpo Mi cuerpo se ha quedado Como en un estado De que no le afecta nada Vale Y a ella Cuando le dices Esta frase Lo acepta Aunque acepta Lo que le he hecho Me gusta pasear Acepta lo que le he hecho Me gusta pasear Acepta lo que le he hecho Me gusta pasear ¿Bien? Bueno Tendríamos que seguir En este proceso De ir sacando Todas las culpas Ir diciendo Todas las frases De aquello Que tenemos ahí Un poco de dudas O que Hayamos podido Haber hecho mal Bien Lo utilizamos Para ver Si aparece emoción ¿Vale? La siguiente parte Es decirle Te quiero y gracias Por haber aguantado Todas esas emociones Es decir Ella te ha hecho Todo el favor De comerse Las emociones Es por ti Mira a ver Cómo le hace sentir Esa frase Si le hubiese caído Un peso encima Así Y eso Cómo te hace sentir A ti Al verlo Pues mal también Porque no quería Yo Llegar a eso Aunque me hace sentir mal Cómo se te queda El cuerpo Bien Pues lo puedes decir Gracias por haber cargado Con todas las emociones Lo has hecho muy bien Qué emoción viene De paz De paz Vale Bien Por ahí también tenemos Otras oportunidades De andar Buscando más cosas Bien Con la gratitud La podemos usar De manera irónica Estamos trabajando Con nuestro personaje Esto mismo Lo tenemos que hacer Con el otro personaje Con el otro personaje La parte de Lo siento perdóname Puede ser Lo siento perdóname Por haberte echado De mi vida Que aunque Racionalmente Sea un absurdo Emocionalmente Te puede disparar Cosas muy fuertes Vale Si es así Lo sueltas Ya está Bien Pero si se activa Significa que una parte de mí Se creía eso Vale Y el gracias Es exactamente igual Te quiero y gracias Por haberme dejado ¿Cómo me hace sentir Esa frase? Soltamos también Todo lo que haya Vale La última Ya no es exactamente De la tradición Esta hawaiana Pero la he añadido yo Porque la necesitamos Para nuestra tradición Española O occidental De la culpa Que tenemos que decir La palabra culpa Porque si no No se disparan Las mismas emociones Fijaos Que lo siento perdóname Ya implica que eres culpable Vale Pero hasta que no dices Todo lo que has sufrido Es culpa mía Porque yo lo quise así Es decir Hasta que no cierras La caja Y no te permites Escapar por ningún lado No se te van a disparar Las mismas emociones ¿Qué pasa si le dices eso a ella? Lo siento Perdóname Porque todo lo que has sufrido Es culpa mía Yo lo quise así Ella también tiene culpa ¿Cómo se siente tu cuerpo? Tranquilo ¿Vale? Pero ella El personaje Siente culpa Si ese personaje Lo está creando a mi mente ¿De quién es la culpa? Aunque ella siente culpa Bien Y el último paso Una vez hemos hecho todos los anteriores Sería pedirle al personaje que se funda en nosotros Es decir Simbólicamente sería Que va a vivir con nosotros para siempre Eso Tu cuerpo lo va a permitir Cuando ya queden pocas emociones o ninguna ¿Bien? Fijaos que antes Era como No quiero juntarme con ella Porque me va a contagiar sus emociones Si ahora No tengo problema Permitiendo lo que se funda en mí Es que ya no quedan emociones Que yo rechace Aunque habría que acabar el proceso del todo Yo creo que está ya Bastante bajo Entonces Le dices Fúndete en mí Y estaremos juntas para siempre ¿Vale? Y haces el gesto de abrazar Y meterla en ti Y observa como reacciona tu cuerpo De paz, tranquilidad, relajación Perfecto ¿Vale? Muy bien Ahí habríamos acabado con un personaje Ahora tenemos que hacerlo con el otro ¿Bien? Si en mi escenario había 5 personajes Pues lo tengo que hacer con todos ¿Vale? O por lo menos con los protagonistas Que puede que tenga algún conflicto De cuando era pequeño La clase Bueno, pues una clase Puede ser un personaje Más el protagonista Más ¿Bien? Podemos seleccionar un poquito Bueno Resumiendo Habéis visto Que Esta parte Que es la que solemos Trabajar Y que cuando ya podemos Contemplar esa situación O recordar esa situación Sin que se nos caigan los lagrimones Decimos que ya lo hemos superado ¿Bien? No es más que la Parte de arriba Del iceberg De todas las emociones Que puedes tener Asociadas a ese conflicto ¿Bien? Si de verdad queremos Que ese tipo de conflictos No se nos vuelvan a dar O que nuestra reacción Sea totalmente diferente Equilibrada Tenemos que hacer Todo el proceso Hasta el final Encontrar todas esas emociones Que están reprimidas Irlas soltando Y entonces sí Tendré un cambio interno Real Estaré en calma Real Y cuando interactúe Con los demás Yo voy a contagiar Esa calma al otro Luego mi interacción Será absolutamente diferente Me van a tratar Diferente ¿Bien? Que eso lo veremos El próximo día Que trabajaremos Con las relaciones ¿De acuerdo? Bien Hay un test Final Que es preguntarme Si cambiaría Algo de lo que pasó Ese test Lo tienes que hacer Cuando acabes Todo el proceso Con todos los personajes Una vez Hayas vaciado Todas las emociones Como ya no te hacen daño ¿Para qué vas a cambiar nada? Está bien Pero hasta que no Hayas vaciado todo Pues lo Lo que tu cerebro intuye Es Pues si me hubiese ahorrado Esa situación Pues casi que mejor ¿Vale? Luego ahí tenemos Con la prueba del NODE Hacernos esa pregunta Si mi cerebro dice Pues sí Pues es que queda algo ¿Vale? Muy bien Y lo último Creo que ya lo comenté En las otras clases Este es un recurso Este es un recurso muy interesante Hacer como un diario Un cuaderno de paz En el que vamos apuntando Las cosas que nos molestan Alteran en el día a día Y luego ir trabajando Cada una de esas situaciones Ir vaciándonos Las emociones Asociadas a esa situación ¿Bien? Si lo generamos como un hábito Pues 15 minutillos al día O 20 minutos Pues al final Al cabo de dos semanas Vamos a estar mucho mejor Y vamos Con el tiempo A obtener resultados Bastante interesantes ¿Vale? Pues nada Muchas gracias Y nos vemos Nos vemos la semana que viene ¿Vale? Bien Y la semana que viene Pues aprenderemos A enamorarnos del boli ¿Vale? Del boli ¿No? Que era lo que os dije Que se podía hacer Pues vamos a hacerlo Me agarro Buenas tardes De los libros Gracias Gracias.